Por lo mismo, ante la baja constante de contagios de COVID-19 en el estado de Puebla, ya inició la desconversión de hospitales. En la capital poblana y su zona conurbada, dejarán de tener espacios COVID los hospitales General del Norte y General del Sur, además del de traumatología y ortopedia del sector salud, el que está ubicado en la autopista. Por ahora, permanecerán los espacios COVID en los hospitales de Tehuacán, también en el de Teciutlán y obviamente en el General de San Andrés Cholula, que se ubica en el periférico, allá en la zona de Ciudad Judicial.